¡Hola chicas! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Andrea, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el videíto de hoy les quiero compartir un make-up que me encanta porque vamos a estar usando sombras azules. Este azul de acá que es hermoso, mírenlo. Así que eso chicas, vamos a comenzar. Bueno chicas, como ustedes pueden ver ya tengo harto avanzado en el rostro. Me hice las cejas, me apliqué corrector en los ojos, me puse contorno y rubor. Yo quise avanzar con todo para mostrarles la sombra, cómo quedan de hermosas. Lo primero, siempre que me encanta hacer, es con un delineador en crema blanco hacer esta línea bajo la ceja que queda muy muy bonita. Vamos a difuminar. Para el párpado fijo vamos a estar usando este color de acá. Siempre usen colores beige, blancos, acá en esta parte porque la idea es iluminar esa zona. También pueden utilizar iluminadores. Eso también funciona muy bien. Yo tengo bastantes sombras metalizadas, entonces me sirven muchísimo. Bueno, la cuenca la vamos a dejar así. No le vamos a aplicar nada porque igual esta sombra con brillito traía como un color que nos hacía sombrear esta parte. Así es que la vamos a dejar así. Para el párpado móvil vamos a estar usando este color de acá. Es un beige. Bueno, y siempre de esta parte de aquí y acá abajo me gusta rellenar con un color caramelo clarito. Idealmente este es mi color favorito para hacer eso. Le da mayor definición a la zona donde se une la ceja con la nariz y el ojo. Entonces vamos a usar eso para definir esa zona. Idealmente traten de maquillarse de frente para que vean bien cómo va quedando. Difuminamos. Y le da bastante definición de frente. Me gusta mucho eso. Voy a hacer un corrector o base solamente para definir bien la parte de la nariz. Y la otra parte que nos queda es la de abajito. Esto también lo pueden hacer con un rosa clarito. Yo voy a usar igual este de acá. Me gusta porque abre mucho más la mirada si lo comparan con el otro ojito. Igual esto no es tan tan necesario porque después vamos a hacer el liner inferior. Y ahí igual se va a tapar un poco. Pero a mí me gusta que le dé como ese efecto de sombra. Bueno chicas, ahora sí vamos a estar usando estas hermosas sombras. Me encanta este negro hermoso que es un poco metalizado. Tiene muy poquito brillo. Ahí se ve. Y este celeste que me encanta. ¡Ay! Es hermoso. Mírenlo. Abajo vamos a hacer un liner muy finito. La idea es que se vea el azul. Espero que no se marque tanto. Ahí. Ahí está. ¿Ven? Es muy muy lindo. Me encanta. Ya chicas, lista con los dos ojitos. Ahora vamos a hacer el liner del costado. Con este negro de acá hermoso. Me encanta. Y por supuesto nos vamos a apoyar con nuestra cuchara. Vamos a rellenar un poquito acá. Vamos a hacer como un pequeño triangulito ahí. Si les es más fácil, vayan haciendo el liner del lado. Siempre vayan como viendo muy de cerca lo que están haciendo. Eso les va a ayudar a trabajar mucho mejor. Bueno chicas, lista con el otro ojito. Me encanta como se dio ese liner tan finito, tan lindo. Me encanta. Se ve muy bonito. Ahora vamos a estar usando en el párpado este cobre de acá. Este color cobre metalizado de aquí. Lo vamos a aplicar con nuestro dedo más pequeño. Y vamos a poner acá arriba un poquito así. A toquecitos. Y lo vamos a difuminar con nuestra brocha. Ahí. Me encanta. Me encanta como queda esa combinación. Bueno chicas, ahora nos vamos a iluminar el lagrimal. Con este color de acá que me encanta. Es como un rosado gold. Y nos vamos a aplicar acá en el contorno del lagrimal. Bueno chicas, me aplico máscara de pestañas y vuelvo. Sí, si se fijan, se mezcló con el café del fondo. Pero la verdad que yo quería lograr un acabado bien mate y un poquito más oscuro de esto. No quería que resaltara tanto. Quería que quedara más mezclado con el liner negro del costado. Así que la verdad que dio un toque bastante bien. Si ustedes quieren que se vea más clarito, también pueden usar una base blanca debajo. O un liner blanco. Y encima se aplican el color que quieran usar. Así ya con eso van a lograr subir los tonos. Y van a lograr llegar más, acercarse más al color de la sombra. Bueno chicas, ahora voy a hacerme los labios. Quiero mostrarles cómo lo hago con una paleta de sombras. Tengo esta de NYX. Voy a usar este color rojo. Es muy muy bonito. Y uso siempre la brocha que tengo para delinearme los labios. Así que el contorno lo vamos a hacer con sombras. Algo muy importante. Cuando vayan a usar sombras para los labios, tienen que tener los labios muy secos. O sea, no tienen que tener nada de humedad. Por lo menos en el contorno. Ahora vamos a humectar con gloss. Y lo vamos a aplicar en el centro. Y un poquito acá arriba. Bueno chicas, ahí ya tenemos los labios. De verdad que me encanta cómo queda ese color rojo. O sea, de verdad, ahí pueden jugar muchísimo. Porque yo tengo muchas sombras rojas. Ahí voy mezclando dependiendo de cómo lo que quiera complementar. Bueno chicas, ahora voy a darle un poco de luz a la nariz. Voy a usar una paleta de sombras de ojo. Que tenga con algún glitter. Y darle siempre en lo más alto de la parte de la nariz. Y siempre en esta puntita. Siempre traten de hacerlo lo más juntas posible esas líneas para que quede iluminado la parte de arriba. No que quede muy ancha la nariz. Igual es cosa de gusto, pero... A mí me gusta así. Difuminamos muy poquito. Recuerden que son sombras. Y ahora iluminador en las mejillas. Vamos a usar... Yo creo que este de acá porque quiero darle un poco más de color. A... Las mejillas. Bueno chicas, ya estamos listas, listas con el make-up. De verdad me encantó el resultado. Está muy muy bonito. Me gusta el azul como quedó. Es acabado más oscuro. Con el liner se complementa muy bien. Me gustan también los labios. De verdad que las sombras quedan muy muy genial. Lo bien que pigmentan en los labios. Me llama mucho la atención. Si a ustedes les gusta un poco más nude los labios. También obviamente pueden dejarlos así. La idea es que ustedes lo complementen como a ustedes más les acomode y les guste. A mí la verdad me encanta así. De verdad que... Está muy muy bonito. Me gusta. Bueno chicas, espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado este ratito conmigo. Yo lo pasé súper bien. Así es que... Muchos muchos besos chicas. Nos vemos en una próxima oportunidad.